¿Te pasa que cuando te apetece preparar muffins no tienes cápsulas? Te enseño a prepararlas de una manera muy fácil. Esta es como las que vamos a preparar. Fíjate qué maravilla, qué bien queda, ¿verdad? Vas a necesitar una bandeja como esta, tanto para calcular el tamaño como para hornearlos. Pues vamos a ver cómo se hacen. Coge un papel vegetal o papel de horno y tienes que marcar la medida de 15 por 15. Yo ya la tengo marcada y ahora simplemente lo que vamos a hacer es doblar por el largo que hemos puesto 15 centímetros. La doblamos entera. Y comprobamos que sí, que son los 15 centímetros. Así que cortamos. Y hacemos lo mismo con la otra parte. Aquí, según yo he calculado que es la altura perfecta para los muffins, te va a sobrar la siguiente parte que es un poquito más corta. Si no quieres que te sobre y aprovechar más el papel, puedes reducir el tamaño que estás recortando. En vez de los 15 centímetros, pon 13 o 14. Solo que la cápsula de muffin te va a quedar más bajita. Esta es la que te decía que nos queda más corta. Pero vamos que yo no la tiro, yo siempre la aprovecho para hornear otras cosas. Aquí tienes que marcar 15 de largo por 15 de ancho. Yo en vez de marcar la línea, doblo el papel. Así no lo mancho. De cada tira nos sale para hacer dos cápsulas. Igualmente te va a sobrar ese trocito. Y estos son los dos cuadrados que nos salen. Voy a hacer lo mismo con la otra tira. Pues ya tenemos cuatro listos. Vamos a seguir. Ahora con cada cuadradito de papel, vamos a doblarlo así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver hasta dónde tenemos que cortar, que será el siguiente paso. Y eso lo vamos a calcular tomando la medida de la base. La mía es de 6,5 centímetros de diámetro. Entonces ya con la medida vamos a cortar hasta ahí. Así nuestra mezcla no se derrama. Está calculada perfecta para la base. Vamos a comprobar que encaje bien. Y perfecta. Qué bien queda. Si dejas el vaso durante un tiempo, cogerá la forma. Y aquí tengo las que he preparado yo para unos muffins de chocolate que he hecho. Como ves, entra súper bien la mezcla. Y fíjate qué bien quedan horneados. La receta de los muffins lo tienes en un próximo vídeo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.